Música Mi nombre es Delgado, Lorenzo Delgado, investigador privado Mi nombre es Delgado, Lorenzo Delgado, investigador privado Mi nombre es Delgado Lorenzo Delgado, investigador privado ¡Váganme a mi casa! Todo parte porque te vas a bajar en la cama ¡Aaaaaaah! ¡Vota el arma o no será divertido para ustedes! ¡Ándate a mi casa! ¿De qué vos cuando vas? Voy a dejar la risa igual ¡Votir! ¡Votir! Hola, yo soy Benito Espinosa 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 ¡Váganme a mi casa! Ah, que es una bomba cosa, si le sabes, nos vemos a velar ¡Hola! Hola, eso es belgaso ¡Vanito Espinosa! ¡Vanito! ¡¡Ay! ¡¡ morbera! ¡Vanito Espinosa! ¡Vanito Espinosa! ¡Ahhh! ¡Vanito Espinosa! ¡Suscríbete al canal!